Vamos con el pum pum Este es el premio A ver Pum 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 Cooper Muy bien, muy bien Vamos a otra, a ver si se mira mejor Espera, espera Cooper El premio Atención, mira Cooper Pum 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 Cooper Pum pum con la cabeza al suelo Muy bien Muy bien Que tío Cooper, que tío Eres un crack